Frisky Friday, órale raza, con ritmo de cumbia norteña, llega desde Tucson, el Grupo Escala Para ponerle sabor al Frisky Friday en el Capri, el Grupo Escala El Cris y su nuevo estilo, y el sabor de la cumbia con Richard y los infieles Y lánzate porque entras gratis antes de las 9, y nada más pagas 5 después de las 9, y únicamente 10 después de las 10 Los Frisky Fridays en el Capri, de Calla 21 y Van Buren, es el mero mero para comenzar el fin de semana al tiro No olvides que los menores de 21 son bienvenidos Frisky Friday